hola pues ya hoy es el día después de la fiesta de victoria el domingo y vamos a abrir sus regalos de victoria la verdad es que si le dieron bastantitos regalos y pues gracias a todos a que ellos están viendo mi vídeo gracias a todos los que fueron a la piñata y a los que no pudieron pero le dieron un obsequio a victoria también y pues ahorita nos vamos a estar abriendo a ver victoria se deja porque ahorita quiere agarrar todo vamos a ver un regalo vamos a abrir este mira victoria ábrelo wow sácalo miren unas calcetitas dice mi esposa porque siempre lo pongo uno de uno y otro de otro pero es que a veces para dormir porque siempre que voy y lavo desaparecen y miren mira victoria ay qué bonito un vestidito gracias guau miren más ropa no manchita ¿Qué es eso? Esa es la tira Y miren Una bebé ¿Para que juegues mamá? Ay, estaba Estaba quitando algo Este está pegado Aquí otro Mira, Victoria Acá Mira, Victoria Mira, Victoria Miren Un juguete Una muñeca Dice, mi primera muñeca Ay, mira Tócalo Ya me quiero A ver Acá hay otro ¿Qué es eso? Miren Es una como Caja registradora Mira, Victoria Está bien bonita Y también Miren Miren Un trajecito De blusa Y pantaloncito Qué padre Es que le están dando Mucha ropa Miren Qué bonito Me gusta rojo La verdad Victoria Casi no tiene Cosas rojas Mira mamá Está bonito Así para que Ya voy a poder Hacer más Tictos Porque Tiene mucha ropa Acá hay otro A ver Otro trajecito De la mini Ya mamá Mini ¿Qué lees? Mini Mamá Acá Más Tienen más ropa El short Con la blusita Con la blusita Y también Este pantalon Mayoncito Y miren Qué bonita Está bonita Está muy bonito A ver Victoria A ver Te voy a dar Te voy a dar Un juguete Siéntate aquí Acá otro Victoria Está entretenida Con la caja Registrador Como así No iba a ver Deja A ver Mis piernas Espera Díjalo Wow Miren Hay Este otro Trajecito Miren Está muy bonito Gracias Gracias A todos La verdad Es que estoy muy feliz Victoria Estaba muy contenta O sea Pues la verdad Yo no sabía Cómo iba a ser Nunca he ido Bueno Sí hemos ido A una piñata Pero no de ir Sino como que Pase un carro Y yo dije Y yo dije A ver A ver Cómo me va Con Victoria A ver Si nos asusta Por los payasos O no sé Mucha gente Y hay mucha gente Pues que ella No convive mucho Y pues de por sí Ella a veces llora Cuando no conoce a la gente Pero no Estuvo muy tranquila Estuvo muy feliz Bien emocionada Con el payaso Ella estaba Entretenida O sea Ella se quedaba así Todo lo que hacía Que malabares Así que esto O sea Ella estaba Súper feliz O sea Lo bueno Que la disfruto Mucho Ten Victoria A ver Llevamos Vamos a abrir Otro regalo Miren Qué bonito Para frío Miren Es de Bambi ¿No? Sí Mira mamá Miren Con su pantaloncito Está súper bonito Y si lo tocaran Está súper suave Mira Victoria Hasta otro Mira mamá Miren La faldita Mira mamá Otra ropa Wow ¿Te gusta? Ven Miren 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 Unos Tennis La Victoria Wow Mami Miren Tan bonito Ay, ridículo Ya adivinen que Bueno, aquí les voy a dejar Un pequeño video, verdad Ayer también hicimos la revelación Mi esposo y ya sabíamos El viernes que fuimos al doctor Nada más que Pues no lo habíamos hecho Hasta el día de ayer, sábado Pues que era el Cumpleaños de Victoria, pero bueno No el cumpleaños, sino la piñata, pero ya Lo hicimos saliendo porque pues Estaba toda la familia Y vamos a tener otra niña Ay, qué padre Y le vamos a poner Valentina Estoy muy feliz, o sea, sinceramente No importa lo que tuviera, niño O niña, o sea, mientras Esté sano y todo Pero me emociona mucho porque O sea, no se van a llevar por mucho Tiempo y le digo, ay, las voy a poder Vestir iguales, porque voy a encontrar La ropa igual Igual, ay, qué padre Mira, Victoria ¿La victoria de otro juguete? Ay, miren Un aguacate Tiene una mochilita Mira, mamá Wow, qué padre Dale un besito Mira, mamá Una campanita Una muñeca ¿Qué mamá la quieres? Ahorita te la abro Te la vamos a abrir ahorita Sí, mi amor Y miren Otro conjunto Para frío Y me encantó De los que se andan usando Sí, ahorita te la abro Mi vida Mira, vamos a abrir otra Ven, ven, ven Con la toalla Mira, este Ábrelo tú Ábrelo Ábrelo Es una tortuguita Y le enseña De que la letra Los números Ay, me faltó Del otro regalo Ay, le bajaste ¿O qué? Miren, este otro Con puntito Para frío Está bien padre A ver, Victoria Pícale Aquí, mira Uno Dos Tres Cuatro Cojar burbujas Es lo máximo Miren, este otro Regano Con puntito Con tus amigos Es lo mejor Del mundo Ay Ábrelo 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 Ay, está muy duro ¿Qué es nada? Ay Tiene doble Miren 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 Es una zeta Con un Con un sobre Ten Tómalo 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 Y este Te di mano Miren La verdad Yo me recuerdo esto Yo tenía de De que La vestía Así se pegaba Y todo Tómalo La teta A ver Ya te falta Otro regalo Yo me gustaría A ver Abre este Mira Mira Miren Es una mesa Para echarle agua Y ella juega Y eso De unicornios A ver Víctor Mira Tómalo La teta Y acá Otro Victoria Se está tomando La teta ¿Quién es? ¿Huela? Mira Mira Miren Es como Un hornito Como una Así Un hornito Mira Qué padre Miren Mira Mamá La mamá Cocina Miren 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 Le dieron Sobres Bueno Aquí los puse Yo Pero no Sabía Que tenía Esta bolsa A ver La rompí ya Sí Le dieron Dinero Victoria Miren Aquí tiene Sobrecitos Y todo Esto Sueldo Los regalos Y todo La verdad Es que Gracias A todos Aquellos Que le dieron Un regalito A mi niña A la que la felicitaron A los que fueron A todos Bravo Estoy muy feliz Y agradecida Y pues Espero también Les haya gustado Este video Grabé Bueno Mi hermana Me ayudó a grabar Un poco De la fiesta De Victoria Y así Ponerles Algunos videitos Para que Vieran Cómo Fue la fiesta Cómo estuvo Y pues También Les voy a dejar El videito De la revelación Verdad Así que Este video Es todo en uno O sea Abriendo regalos La piñata de Victoria Regalación de sexo Y pues Ya es todo Espero les guste Y nos vemos En un próximo video Bye Diles bye Victoria ¿Listo de acá? Mira Es que está viendo A su papá Y a su abuela Acá Mira Diles bye Mira, mira, mira Está viendo a su abuela Ahí vas Una Dos Tres Matos Tres Tres Haced ¡Gracias!